¡Caída! ¡Duro! 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 ¡Diamola! ¡Duro! 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 ¡Dale, vuelo! ¡Duelo! ¡Duelo! ¡Vamos mi amor! ¡Rudas! 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 ¡Nura! 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 ¡Vuelo! 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 ¡Bravo! ¡Viene marihuana referir! ¡Revisala! ¡Bravo mi amor! ¡Viste10! Vengo, vengo ¡Venga, vengo! ¡Vamos! ¡Suéltame, Zuaya! ¡No! 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 Cuéntale bien, pinche lobo Ya le pasan la pancha Para contar Cuéntale rápido, lobo ¡Bravo, mi amor! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, 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 bravo! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! Gracias por ver el video.